SEUL wondere!!!!! Tu mx como te llamo mx? ¿Hola? Hola Hola ¿esh? Nada que si quieres tradear Hombre, pues ahora voy a venir aquí, ¿no? Bueno, digo yo que sí A ver, ¿qué armas tienes? ¿Tienes buenas o no? Mira, loco Sí A ver Bueno, vea, vea ¿Dónde has enseñado? A ver No sé, ¿a qué base quieres ir? La que tú quieras Pero yo creo que tú eres scamer, tío ¿Por? No, eh Aquí dentro, métete aquí, anda Vale O sea, esta es la de ahora, ¿no? Hombre, no soy tonto, ¿eh? Ah, vale, yo que sé Pensaba que sí Vaya Te doy permiso Ya está Sí, sí, sí ¿Quién enseña primero tú? ¿Y el líder? Ah, vale Lo enseñas tú, ¿no? Venga, va Sí, yo, yo, yo No me escames, ¿eh? Que no Yo no escameo, tío Que sepas que mi familia es guardia civil Y mi padre puta O sea, mi padre policía Mira, tengo esto 130 Y lo demás Eh, lo de... Lo demás, eh... No tengo Nada más ¿Tú lo tienes eso? Sí Por eso mismo Es 130, seguro A ver Sí Vale, pues va Te enseño lo que pasa Vale, pero no me escames, ¿eh? Pásame, líder Pásame, líder Te enseño yo lo que tengo A ver Los keys ¿Y cómo te llamo yo a ti? Los keys Los keys mismo A ver, mira, tengo Los keys Esta enterradora 130 Otra nocturno 130 Un supertitulador 130 Un lanzacarabaza 106 ¿Qué haces? Nada Una rompeasedios Que está Nada Un toque Una redoble 71 Está bien ¿Qué más? Tengo Un aporreador 106 También También Esto en contracorriente 106 Y Poco más Ah Pues Mira Uy Ha pasado Eh Vale, vale, vale ¿Qué haces? Nada, nada, nada Se me ha ido No vale Pensaba, ¿eh? Qué susto, coño También tengo esta Una me ha ido 128 Una Terminator 128 Esta Redoble fundadores Que es 130 La nocturno De antes Me rompeasedios 106 Tan full perks Sí Pues me interesa Esa También tengo esta La mazamune La maíz Sí Va, va Vale, venga La maíz Venga, va Pero la mía 130 Y la tuya 128, ¿no? Sí Eh Vale 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 Editas tú o yo Edita, edita tú Vale Ya está Cambiado 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 ¿Qué dices? 130 Cabrón Está un toque Desgraciado, tío Está un toque, tío Está Hostia Da igual Esta mierda Me has dado, tío Da igual No, da igual, ¿no? Tío, da igual Me cago en tu puta madre Ya una broma, tío Tío ¿Qué es una broma? ¿De qué gilipollas? Hostias Pero no me... Tío, joder No te pongas así tampoco ¿Cómo que no me pongas así, tío? Dámela, tío Tonto, tío Me cago en tu puta madre Dame las armas, tío Yo soy youtuber, tío Lo siento Pero si me haces camión Que no la tires Que no la tires Que no la tires Desgraciado, gilipollas Me cago en tu puta madre Que no la tires, tío Mira Mira, ven Mira qué bonita Mira cómo la has mirado Que no la tires A ver cómo dispara Hostias Si quieres que la tradeo No sé, es que... No sé, creo que... No, ufff Vale, ven a la tradeas Vale, vale Aquí, aquí Pero no me grites, ¿eh? No, no Aquí, aquí Joder ¿Aquí? Sí Esto está abierto ¿Qué pasa aquí? Vale Tierra la pared Vale A ver, ¿eh? Cuidadito Sabes cómo se va, ¿no? Aquí Sí, creo Por abajo, ¿no? Sí Sí, sí, sí Pues yo por abajo Te hago una puerta Y pasas tú primero Y luego paso yo, ¿vale? Ok, amor ¿Cómo que amor? Chilipollas Perdón, perdón, perdón Perdón A ver, pon más armas ¿Qué haces? Pon más armas Alguna que tenga Ah, perdón Mi garganta Eh, a ver A ver Hostia Eso es bueno, ¿eh? Y eso Porque lo demás Se lo comió mi perro O no sé quién Ah, joder Pues mira, te doy Esta puta mierda A ver Pero ponlas Las grises Que yo quiero las grises Y no sé qué más darte, tío Esta A ver Vale Vale, pero ¿qué niveles son? 50 Yo estoy 182 Buah, ¿cómo me escames? No, no te escames Tranqui Por abajo, ¿eh? Voy para abajo Te hago la puerta, ¿va? Vale Y paso por arriba, ¿no? No, pasamos por la puerta ¿Dónde vas a pasar? Ah, vale ¡Eh! Oye, cacho de zorra Oye No vale, tío No, no, por favor, tío Que no tengo más armas Pa' mí Te jodes Gilipollas Dámela, dámela No, no, si es pa' mí Ya la tengo, ya tengo Que me la dejas ahora mismo Me da igual Tengo la mierda tuya Tengo la mierda tuya Gilipollas Tonto Me da igual, tío Me da igual, tío Eres tonto Me da igual Dámela ahora mismo Dámela ahora mismo Dámela ahora mismo Mi hijo de gran puta Pa' mí, Scammer Eres un Scammer de mierda, cabrón No soy Scammer Dámela ahora mismo Mira, y te voy a gastar esta La que más da Dámela 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 No, 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 no No Uy Que me costó mucho Uy, se ha roto Pero tú eres tonto ¿Qué te pasa? Que se ha roto, tío Gilipollas ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bro, bro, bro ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bro Que me, que ya no tengo más Que me le he quedado el arma, ¿vale? ¿Hola? ¡Tú! ¿Estás ahí o qué? Se ha pitado, tú No lo tires, no lo tires ¿Qué ha hecho, tío? Que se ha cargado la puta silla, loco ¿Tú, Molina? MX Supongo que te ha ganado Molina ¡Tú, tonto! ¿Qué nos habla? ¿Qué nos habla? ¿Hola? ¿Hola? Hola, hola ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho, tío? Como no me la des, rompo un vaso ahora mismo ¿No rompas vasos? Lo tengo en la mano Como no me la des, lo reviento Que no, que no Ya te he roto Bueno, ya te he roto el arma Me la voy a quedar ¿Una? No, no, no No lo hagas Dos ¿Y? Que no, hombre Como no me la des Lo voy a reventar Pues rompe, hombre Es que no te la voy a dar, tío Que me has escaminado, cabrón Que no, que no Joder, la gran puta ¿Qué haces? ¿Qué haces, loco? ¿Qué coño haces, cabrón? Que es un puto juego Que son armas, tío Que se ha... Que se ha cargado el vaso, tú No, no, no No, 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 no Tío, mi cojones Está loco, tío Está loco este tío Que ha roto un vaso Se ha cortado Se ha cortado Dios tío, encima de las cámaras Que es tonto Que hace tío, que cojones Que está pasando tío Voy a dar las almas aunque sea las grises Que no rompa más cosas tío Hola ¿Qué has hecho? Que me carga un vaso de verdad, te lo juro yo Vale, pero porque lo rompes tío Me he clavado un cristal ¿Te has clavado un cristal? ¿Dónde vas? Dios Me va a largarle yo un vaso Dios Está llorando tú Dios El vídeo más tocho de Scamers que tengo yo creo eh Madre mía tío Que se ha cargado un puto vaso tío Que se ha cargado un puto vaso tío Pero que hace este tío está enfermo de la cabeza Dios Hola Hola tonto que pasa Dios mio la he criado Es que eres muy tonto Es que eres gilipollas tío ¿Por qué tiras un vaso? Tío ¿Qué haces? Dame el puto es que rompo un plato ahora mismo ¿Un plato? Pero No rompo No rompas cosas tío Mira ¿Lo escuchas? ¿Lo escucho? Un plato Si Pero no Es que la rompa no No rompas eh ¿Qué haces? Que no te cortes eh Dame Ya estoy Dame el puto arma No no te doy nada Te jodes Por Scammearme tío Que me quieras quitarle el arma tío Te estoy diciendo Te estoy diciendo Que mereces el arma Que no te voy a dar nada Mira mira Te doy esto si quiero Por favor dame el arma Me he clavado un puto cristal tío Por Scammer ¿Como que por Scammer tío? Que eres mi Scammer de mierda Que no No te voy a dar nada Por favor No te doy nada Mira te doy las grises Milipollas Puto Scammer Rompe rompe cosas Rompe Rompe Que no tienes huevos ¿Eh? Que no 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 rompas No rompas No rompas ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que no rompes Que no que no Que hace que ha construido ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? ¿Hola? ¿Hola? Voy a salir ¿Cómo que has salido? ¿A dónde ves? Y ahí es donde el vecino Para que me dé una escoba, loco, que se me ha quedado arriba ¿Qué ha pasado? Se me ha caído todo, tío, por tu culpa Que no he hecho nada, tío, eres tú Que eres un scammer, tío, te vuelves loco, macho Un scammer ¿Cómo que un scammer? Scammer de mierda, que dos, me cago en tu puta madre Un scammer Rompe, rompe, eh Rompe, rompe Por favor Toma, toma, mira, mira Pasa ¿Qué pasa? Dame el arma, por favor Si solo es un arma, tío Por favor Toma, esta es puida ¿Joder? ¿Joder? Pues si no tiene ni vida, tonto Joder, por favor Dispara, dispara Dispara, dispara Así van a explotar tus platos ¡Hijo de la gran puta! ¡Tonto! ¡Torra! Te vas a cagar como te vea yo Voy a hacerte como el... Voy a hacerte como el vaso que he hecho Toma por culo, anda Que no hablo con Scammer, tío Vete toma por culo Hijo de puta Hijo de puta Me queda tu arma Y pollas, tonto Venga, anda Encima te lo he grabado Vas a salir en YouTube, tío ¿Cómo? Que vas a salir en YouTube ¿Cómo que voy a salir en YouTube? ¿Pero tú de qué vas? No, no, que sí Te voy a sacar en YouTube Voy a buscar mi canal ¿Pero cómo que me vas a sacar tú en YouTube? Sí, se llama... Para ti en mi canal Sí, se llama rompeplatos Búscalo Uy Sí, sí, busca rompeplatos Ya verás Rompeplatos Pues no hay nada Sí, normal Es lo que tienes que hacer Rompe el plato Porque no te voy a dar... ¡Gua! ¡Dios mío! Callao, me estás cabreando Tranquilo, hombre Tranquilo Yo me tengo que ir, ¿vale, tío? Me tengo que ir ¿Cómo que te tienes que ir? Te llamas Molina, ¿no? ¿Cómo que te tienes que ir? Me tengo que ir Sí, sí ¿Qué haces? Dame, dame Dame el arma ¿Qué arma? Dame el arma Dame el arma Dame el arma Una pregunta Una pregunta ¿Me escuchas? ¿Qué? ¿Qué? ¡Hijo de la rampota! ¡Cabrón! ¡Skamer! 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 ¡Skamer ya verás como te vea yo! ¡Ya verás! ¡Venga! ¡Toma por culo! ¡Te subo! ¡Búscame ya en el rompeplatos! ¡Venga! ¿Qué tienen que hacer? ¿Dejar un like? ¿Suscribirse? ¿Y activar la campanita? ¡Sí! ¡Sí! ¡Y chuparme la polla! ¡Y chuparme la polla! ¡No! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Venga va! ¡Adiós chicos! ¡Ahora con petardos! ¡Ahora con petardos! ¿Cómo que con petardos? ¡Toma por culo! En la ventana Están tirando petardos ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Vas a tirar petardos? Sí Te va a petar la cabeza Venga tú Dejo el vídeo ya Que te den por culo Ya gracias por Grabar un vídeo tío Y nada Que muchas gracias tío Un poco más Que decirte ahora Pero sabéis que lo del vaso En verdad ¿no? Que eres muy gilipollas Si ya me imaginas Que eres muy gilipollas Tío Que te tomo por culo ¡Venga! ¡Adiós chicos! ¡Adiós chicos!